Padre, gracias por venir. Yo sé que usted está muy ocupado con esto de las misas virtuales. Pero cuando usted entre, usted va a entender por qué es que yo no he podido asistir. Ya. Usted siguió todas las recomendaciones. Sí. Sí, padre, yo no he parado de rezar. No me refiero a eso. Guardó distanciamiento social. Le tomó la temperatura. Se lavó las manos durante 20 segundos cantando cumpleaños feliz. Sí, sí, padre, sí. Y también le hicieron la prueba molecular. Bien. En ese caso entremos. Pero debo advertirle que no importa lo que oiga o vea allá adentro. No interrumpa el proceso. ¡Perra! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que tomarme la temperatura. Seis céspedes. Tiene la temperatura bien alta, padre. Pobre diabla. Se ha dicho que te han visto por las calles. No vayas pagando. Llorando por un hombre que no vale un centavo. ¡Pobre diabla! ¡Pobre diabla! ¡Llora por un pobre diablo! ¡Yo perreo sola! ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? ¡A ti! Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. ¡Por eso vete! Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. ¡No! ¡Ya! ¡Dios mío! ¿Ya van a empezar a joder? ¡Sigan el libreto! Ay, no. No se pongan con esto. Lo puedo, de verdad. ¡No! Esto es peor de lo que yo pensaba. Padre, usted es nuestra última esperanza. Mire que yo he buscado que nos ayude, pero nadie. ¿Qué edad tiene su hija? Es tan linda. Tiene trece añitos. Tan bella. Bueno, basado en la información que usted me ha brindado, subiendo la cantidad de sangre, solo puedo llegar a una conclusión. ¿Cuál padre? Ay, mi Dios mío. Su hija... están esos días del mes. Ah, ¿qué días del mes? ¿Qué te enregla? Ay, mire padre, se desmayó. ¡Se desmayó! ¡No! Hola, soy Mark Simpson. Hola, mi nombre es Homero Simpson y toco el saxofón. ¡Oh! Y... ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago con tu madre! ¡Me cago con tu madre! ¡Nunca me cago atrás! ¡Nunca me cago! ¡Me cago, me cago, me cago! ¡Namos ya! Dios mío. ¡Deja de estar improvisando ya, tú eres un viejo! ¡Ya compórtate! De éste lo puedo esperar que tiene 21 años ignorante, pero tú. Mira. Sigan el libreto. Así es harta, ya. Yo he dejado de hacer cosas hoy con mami. ¿Sabes lo que dice aquí? ¡Ahora le toca levitar! ¿Ah si? ¿Con qué mierda presupuesto lo vamos a poner a levitar? Esto cabrón que bien Ya nos jodamos Ya, 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 ya ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? ¿De qué carajo tú te ríes? ¿De qué coño te ríes? A mi nadie me dijo, ni tú me dijiste ni tú tampoco, pendejo que me iban a tirar un vómito ¡Era cogerlo con calma si estamos jodiendo! ¡Porta! Yo no estoy jodiendo Mira esto Tranquila, tranquila, que falta la parte de la cruz Esta está buena, chequete, chequete ¡No, no, no, no! ¿Qué tú vas a hacer con eso? ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Me voy pa'l carajo! ¡Que sea la primera y última vez que tú me invitas pura mierda de la tuya! Mira, yo hice esto para que me siguieran los pendejos cabrones que te siguen a ti pero me importa un carajo ya sinceramente tener el follower o no y te voy a decir una cosa ¡Conmigo no cuenten más nunca, mendejo! ¡Voy pa'l carajo! ¡Ay, Dios te caiga! Te dije, no traigas a Broco a dirigir esta mierda porque eres ateo ¿No crees ni en la luz eléctrica? ¡Yo soy cristiana! ¡Para que tú lo sepas! ¡Puñeque! ¡Lo voy pa'l carajo ahora mismo! ¡Ay, mira! ¡No dejes el vale ahí! ¡Cuidado! Yo te lo dije, cabrón te lo dije que llevara a Maris Mariquitada para esta mierda mi mamá, tío Yo no sé ni con quién se va a ir ella porque ella anda en ball conmigo ¡PUÑETA!